Yo tengo miedo de mi secreto Que ya no se duerme por Que nada vale tanta esperanza Si no te puedo, amor Estoy aquí, estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Ahora te es igual Y me haces tanto mal Oye Ella se que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tu amor Por mi murió Que ya no quieres más Saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes En este volver Después de que al pensar en mí Y mi querer Estaré siempre aquí A mi sorpresa Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No viene a sufrir Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en una eternidad No viene a sufrir Oye Ya se que tú dijiste Que no era yo Que dentro de ti tu amor Por mi murió Que ya no quieres más Saber de mí Oye Oye No viene a sufrir No viene a sufrir No viene a sufrir No viene a sufrir No viene a sufrir